Pues me confirman en el chat se me escucha bien y se ve la pantalla para iniciar con la sesión de hoy Vamos a ver, vamos a ver Ok, a ver, coloca en tema chicos, coloca en tema, vamos a ver, que tema les gustaría que viéramos, ok Que tal, que tal, que tal, como estamos, noche, dice por ahí, zonas de entrada en base a fractalidad Ok, dice zonas de entrada, Héctor de Vela, como hacer entradas, confirmaciones, zonas de entradas Escúchese bien, perfecto, perfecto Les gustaría que viéramos, vamos a plantear lo siguiente, como tomar, como tomar, no tomar entradas Ah, como tomar entradas, en base, teniendo presente, ok, ahí está Será que vemos el tema, aplicación, sería más aplicación, aplicación de lectura, a ver A aplicación más lectura de vela, ok, que les parece este tema, un tema conjunto, un tema doble Para poderlo aplicar correctamente al análisis, que opinan, les gustaría, si Vamos a tomar entradas, más aplicación de lectura de vela, si, les parece bien, perfecto, si Manipulación, se escucha bien, perfecto, muy bien Manipulación, normalmente las manipulaciones en el mercado de sintético no ocurre de cierta Forma como en el mercado de forex, por tema fundamental, ok, aquí no hay fundamento Entonces normalmente no se presenta como tal una manipulación, ok, entonces listo, planteamos Este tema, les parece bien, si, ok, perfecto, muy bien, brutal, entonces vamos iniciando Ya, igualmente la clase está siendo grabada chicos, para poderla subir al canal de YouTube Para que ustedes lo tengan presente, ok, voy a marcar esta zona porque le estoy dando seguimiento A este activo y pueden buscar también lo que viene siendo el B75, que por ahí vi que Alguien quería analizarlo, alguien quería operarlo, ok, bueno aquí yo tengo una pequeña Entrada que acabé de tomar hace rato, en el Crash 1000, déjenme lo reacomodo, por si Podemos darle el seguimiento, ya, denme un momento, esto sería más o menos cuando Aquí hay, 36, 20 puntos, hasta aquí abajo, ok, perfecto, aquí yo tengo una entrada, vamos Vamos a ver en el 75, ya, vamos a pasarnos al 75, y nos quedamos en una hora B1 dice, B1, vamos a ver también el B1, vamos a ver que anda haciendo, hasta donde, yo tengo Entendido que está dando un retroceso, pero no sé si sigue subiendo o no, porque vi que Estaba cayendo fuerte, ok, está cayendo, que vaya bien, ¿se ven? Aquí tenemos una pequeña zona, esto es una pequeña zona de reacción, miren, ¿se ven? Tuvo reacción, doble reacción aquí en el pasado, y también aquí, una y tengo otra Entonces si puede ser que el precio comience a tirar reacciones fuertes y llegue mínimo mínimo Hasta acá, para completar toda la ineficiencia que el precio deja, ¿se ven? Entonces, voy a ir planteando escenarios para que ustedes puedan ver cómo podemos tomar Una buena entrada, ¿ya? Déjenme plantear esto aquí, ya, verán, normalmente aquí en el boomer ustedes vienen Vienen revisando que el precio viene dando un movimiento súper fuerte A este, corrección, movimiento, corrección, pero no hay quiebre, ¿se ven? El precio aquí aún se mantiene por encima, dando reacciones interesantes Me está indicando eso que, punto de apoyo, punto de apoyo, punto de apoyo Y el precio puede escalar y subir hasta el take profit de aquí El nivel de acá, y el nivel superior Es decir, que el precio tiene todavía buen margen para seguir su curso alcista, ¿se ven? Entonces, para yo poder tomar una entrada, por ejemplo aquí, me voy a ir a un minuto Porque es la temporalidad en la cual a mí me permite apreciar un poquito más De qué es lo que está pasando en el mercado en este momento Miren, ustedes ven que aquí el mercado está generando una primera figura en base a la fractalidad Si ven, miren aquí Tengo esto Y tengo acá esto Ok Tengo un movimiento, una corrección y una posible reacción del precio Ok, yo creo que el precio sí puede estar dándonos una subida Yo creería, yo creería que sí Pero la verdad me gustaría ver que retrocediera un poco más Tal vez por este nivel de aquí Miren, si ven esta zona Aquí se pudiera buscar o plantear una entrada O de mis cops está un poquito grande Lo dejaría 20, está muy grande Lo dejaría 16 16 Más o menos por aquí lo estaría dejando Y tendría el recorrido completo Sería aproximadamente unos 200 tips más o menos Ahora, esta sería una entrada un poquito arriesgada Pero puede ser un buen margen para buscar una entrada Lo otro sería esperar a que el precio reaccione y salga nuevamente de este pequeño máximo Para a partir de ahí buscar la continuación Ok Ese sería como el primer modelo de entrada Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí para buscar la entrada en el boom? En el boom mil Esta sería entrada por reacción de precio Ok Básicamente sería esto La entrada en base a la reacción de precio ¿Por qué? Porque yo tengo una zona Una zona pasada En el cual el activo tuvo una reacción aquí Y a partir de esa reacción Manifiesta un quiebre Un quiebre de este spike Yo tengo el máximo aquí Y tengo el máximo acá Entonces tengo un doble quiebre Entonces Al momento de yo plantear O querer buscar una entrada Cuando yo tengo un retroceso profundo Ven que aquí el spike Nos da el spike Y el retroceso ya se mantiene por debajo Del 50% Y por debajo del inicio del spike Entonces cuando eso ocurre Normalmente el precio retrocede un poco más Entonces puedo medir todo esto como un fractal Y a partir de ahí buscar la entrada un poco más abajo Normalmente el stop debería ir estructural Pero está un poco grande Entonces yo creía que con 16 pips está más que perfecto Siempre y cuando el precio a partir de ahí Nos quiera dar la reacción esperada Está a dos pips nada más Ok Entonces este sería como el primer módulo de entrada Para un boom Independientemente del boom que sea Ya sea un boom 1000 Ya sea un boom 500 Sea lo que sea Ok El precio se mantiene dando una muy buena reacción En una zona planteada Ok Pregunto ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí está claro? Ok Verá Una cosa importante Cuando ustedes quieran tomar una entrada En cualquier activo Traten de colocar la numeración completa Ok Traten de colocar la numeración completa En lo que vienen siendo los parámetros ¿Ya? Es decir Toda la numeración completa Vamos a dejar el precio El precio ahí a ver qué ocurre Ok Vuelvo y repito La entrada está un poco arriesgada Los que quieran tomarlo Lotaje mínimo 0,2 para una cuenta pequeña ¿Ok? Lotaje mínimo Pero sí Una reacción fuerte Sí me gustaría ver el quiebre de esto ¿Ya? Que el precio salga Y en el retroceso Con mayor seguridad Busco la expansión a la alza ¿Ok? Es más Voy a clonar esto Déjenme ver Si me está Déjenme ver Voy a clonar esto Y Un poquito más arriba Bueno Déjenme ver aquí nada más ¿Ok? Este estoy esperando Que el precio ahora Que el activo salga Retroceso Y confirmación más clara Para la compra ¿Ok? Ese sería el panorama Ahora Ahora me voy de momento Al crash mil un momento Porque aquí yo tenía una entrada Yo había tomado una entrada Desde acá arriba Desde aquí arriba Tomo una entrada Toda esta caída Pero creo que el precio puede Seguir con la continuación bajista Yo tenía una entrada Déjenme ver aquí en el teléfono Dame un segundito 60.80 Creo que por aquí 60.80 ¿Sí? Más o menos aquí Con el stop loss aquí arriba ¿Sí? Más o menos por ahí Ese era el modelo de entrada Que yo tengo ahorita Estoy esperando que complete Toda la caída Hasta acá Aproximadamente unos 40 pips Más o menos Lo que ustedes están apreciando ahorita Es una zona De bloque Bloque En temporalidad De 15 minutos Miren La zona Fue una zona Muy buena De reacción De precio ¿Y qué pasa? El activo nuevamente Se mantiene por debajo Dándome una muy buena reacción Entonces a partir de ahí Puede ser que el precio Continúe con el ciclo ¿Ok? Esa es la pequeña entrada Que yo tengo ahorita En el crash mill En el cual estoy esperando A ver cómo se va Desarrollando el precio ¿Ok? Esperemos que continúe a la baja Y que no No siga subiendo Porque recuerden Que el activo También puede hacer esto Subir, subir, subir Y luego comenzar a caer Entonces mantene Bueno, mantengo De momento Este Esta entrada Para ver Qué es lo que puede ocurrir ¿Ok? Vamos a ver Qué dicen por ahí ¿Sí? ¿Todo está claro? Perfecto Dicen Pero es una consulta Si un order block Ya ha sido tocado O mitigado Y otra De esa zona Sigue siendo válido O ya no En teoría En teoría Te dicen que no Pero normalmente Sí Verán Lo explico Vamos a poner un ejemplo ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya voy a quedar aquí Voy a borrar eso Y me voy a quedar aquí En el Wallatrix De 25 En 15 minutos Solamente para plantearlo De ejemplo ¿Ok? Ok Ok Aquí no hay Vamos a ver De un segundito Chicos Un segundito Un segundito Vamos a ver Esta vela Como un bloque ¿Ya? Esta vela Esta aquí Lo que estoy marcando Como bloque Es exactamente El bloque Esta vela ¿Se ven? Esa es mi vela De bloque Ya Ahí Perfecto Ya ¿Qué es lo que pasa? Si te das cuenta Viene el precio Nos da un testeo Nos da un movimiento Y el precio Nuevamente Llega a la zona Dos veces A la zona de bloque Una Y dos veces Y a partir de ahí El precio Manifiesta Su Continuación Bajista Verán Una cosa importante Con los bloques Que ustedes tienen que tener presente No es solamente Cuantas veces El precio Tocó ese bloque Lo que ustedes tienen que tener presente Es ¿Dónde se encuentra ese bloque? Si el bloque Está arriba Si el bloque Está abajo Si el bloque Está en la mitad Tienen que juntar Confluencia Y ver si es que El precio Viene por ejemplo Ya con un flujo bajista Esta es la zona de bloque Entonces vengo y mando a vender Y obviamente va a caer el precio O viceversa Con las compras ¿Ya? Entonces Es importante Que ustedes tengan presente eso No solamente de que Ah Es que el precio Ya tocó tres veces Y el activo Ya no va a caer No Porque hay ocasiones En las que el precio Testea En muchas ocasiones La misma zona Y a partir de ahí Se desarrolla el movimiento ¿Por qué? Porque lo único Que hace el precio Lo único Que hace el precio Es descansar En cierto punto Entonces ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente Se los anoto Esperar La reacción Del precio ¿Cuál sería la reacción Del precio Para un volatility? Lectura de vela Por ejemplo Puedo hacer algún tipo De patrón swing Algún tipo de patrón De continuación Por ejemplo Yo en la persona Hubiera hecho la entrada Aquí Si ven este Este pequeño quiebre Que hace aquí Aquí el precio acumula ¿Ok? Miren El precio sube a la zona Pequeño retroceso Vuelve a adentrarse a la zona Movimiento Recapitaliza Cae presión Quiebre Ok Miren aquí Esta vela Me está indicando Que hay presión bajista Porque es una vela Tipo martillo invertida Entonces ¿Qué pasa aquí? Me estoy presenciando Un ligero quiebre Estoy presenciando Una Una presión bajista A partir del cierre De la vela Cierra de la vela Mecha arriba Doji Presión bajista Y aquí Cuando ya comienzo A ver una vela Con buen volumen Transaccional Que denota Un cuerpo Amplio Y marcado Yo puedo buscar Un tipo de entrada Aquí Colocándole stop loss De manera estructural Por ejemplo Aquí 6 pips y medio Hago la entrada Aquí Al cierre De la vela No la van a hacer arriba Tiene que ser Al cierre De la vela Ahí Hacen la entrada Aquí Apertura Apertura y cierre Stop loss estructural Y nos vamos Con el objetivo Hasta abajo Solo hasta aquí Nada más Para no hacer Tan largo El movimiento Pero miren Hasta ahí Tendría que Una entrada Perfecta En base a que A la reacción De precio Y que fue lo único Que dice Esperar una reacción De precio Hacer la aplicación De lectura De vela Entender Que está pasando Ver la zona De bloque Y sumarme A la continuación Del movimiento Y miren como ahí Tengo una entrada Muy buena Se ve Entonces es importante Que nosotros Lo tengamos presente Ok Bueno aquí estamos Un poquito negativos Pero no pasa nada Vuelvo y repito Es una entrada arriesgada Y el precio Puede también Hacer esto Y luego nuevamente Subir Ok Entonces Hay que Vigilar Al B1000 A ver como se va Desarrollando Igual recuerden Que miren Esto viene De tramo a tramo Cayendo Entonces Por eso les comentaba Es una entrada arriesgada Cuando el precio Ya genere El rompimiento Del último Máximo Ahí si les digo Chicos Esto puede Subir Un montón ¿Ya? Esto puede Subir Un montón Ok Pero Ya saben Que esto va A tardar Esto no va a ser De la noche A la mañana Va a tardar Obviamente un poco Pero Lo importante Es entender Que está pasando En el mercado Para yo poder Darle un seguimiento Adecuado Al precio Porque no siempre Puedo Este Ah voy a mandar A vender Y el precio Ya Se va a caer No Ya no Tengo que plantear Un escenario Que sea Válido Que sea Entendible Entendible Más que todo Ok Pregunto chicos Quedó Claro Esta parte De aquí Aplicación De lectura De vela En este escenario Si quedó Claro Ok Vamos a ver Si o no chicos Si o no Miren El B75 Apunta Y sigue apuntando A la baja Chicos A mínimo Esta cuestión Va a llegar Hasta acá Aquí tengo El próximo Maxim Perdón Mínimo En el cual El precio Todavía puede Ejercer una caída De unos 853 Pips Y a partir De ahí Llegar al máximo Más cercano Que es todo esto Ya Puede ser Que si caiga Porque miren Estoy en una hora Una hora Zona de bloque Reacción de precio Y caída libre Si yo me voy A 15 O 5 minutos Miren Zona de bloque A la perfección Esto fue ¿Cuándo fue? Estamos Estamos ¿Estamos ahí bien? 20 Esto fue Hoy día mismo Esto fue Hoy en la madrugada Efectivamente Hoy en la madrugada A la 1.45 2 Y esto creo que fue En la mañana Miren Aquí fue una reentrada Exactamente lo mismo Reentrada Zona de bloque Que acumula Y verán Y se los aseguro Que se va a repetir El mismo escenario Que vimos acá Miren Quiero que vean El escenario El comportamiento Del precio Y el modelo De entrada Que ejercimos Como ejemplo Aquí Quiero que vean Lo siguiente Ya Quiero que vean Lo siguiente Miren el escenario Grábense este escenario En un momentito Muy bien Y cambiamos Al B75 Ya Miren acá Miren Ok Vamos a ver Zona de bloque Zona de bloque Aquí Y ahí está Miren el escenario Se ven El escenario Es muy similar Miren Miren Adentrarse a la zona Y comienza A ver La aplicación De lectura De vela Tengo Presión bajista Que hace El ligero Quiebre De esta vela Y la anterior Tengo una martillo Tengo una Bueno Una tipo Doji Presión bajista Doji Retroceso Presión bajista Quiebre Doji Indecisión Y el Quiebre Y el conjunto De estas Tres velas Formaría Un tipo De patrón Común ¿Cómo se llama Ese tipo De patrón? No lo voy a escribir ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Yo ya lo había Comentado un montón De ver chicos ¿Cómo se llama Ese tipo De patrón? ¿Quién me dice? Patrón de tres velas Para buscar una entrada ¿Quién Me puede decir Chicos Cómo se llama El patrón? Somos 60 Personas conectadas Chicos Qué brutal Patrón de continuación Patrón de continuación Exacto Chicos Muy bien Se llama patrón de continuación Entonces Tengo Caída Quiebre Presión Indecisión Quiebre El precio Con esta vela Sale De todo el descanso Que genera el precio El descanso Inicio de aquí Y el final Acá Todo ese margen Es un descanso Un margen Acumulativo Del precio Que en algún momento Deberá de salir Entonces ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a tomar la entrada? Sí Porque ya estoy entendiendo Un poco más De qué es lo que pasa En el mercado Miren Un stop loss Pequeñísimo A lotaje mínimo Vamos a poner Stop loss Por encima de la zona Por cualquier cosa A lotaje mínimo Tendríamos 2 dólares Con 50 centavos Si quieren ser más precisos Aquí es más que suficiente 160 pips Lotaje mínimo Dólar 60 ¿No? Arriesgo Dólar 60 Para ir a buscar La caída completa Solo hasta aquí Chicos Solo hasta aquí Nada más Miren ¿Se ven? Aquí estaríamos arriesgando Ejemplo 160 dólares Para ir a buscar 675 ¿Ya? Luego de la caída Entra su etapa De descanso O acumulación En el cual El precio Puede ejercer Dos movimientos El primero O el segundo Dependiendo De cómo se comporte Aquí abajo Ahí les estoy dando La pauta direccional ¿Ya? De lo que el precio Puede hacer A partir de ahí Miren Y tengo una entrada Bueno Hubiera tenido una entrada Aquí Muy buena No importa Que se me haya ido Toda la entrada Aquí no importa Pero miren acá Una entrada Perfecta ¿Ya? Es entendible Está simple Está sencillo Solo es cuestión De darle El seguimiento Adecuado Al precio Miren aquí Está queriendo Reaccionar ¿Ya? Esto es modelo Para volatilities O modelo También para step Verán Lo que les estoy comentando Aquí La aplicación De lectura de vela Es para el step Y para los volatilities Ya sean Los normales O los 1S ¿Ok? Chicos Pregunto No, no es una vela grande Es una vela pequeña En el crash Vela pequeña Pregunto chicos ¿Está claro hasta ahí? ¿O tenemos alguna duda? Este sí nos la está Haciendo quedar mal El boomer Vamos a cambiarnos A 5 minutos Para evitar Tanta vela ¿No? Miren Esto tiene Que subir un montón Cuando se termine La sesión De ahorita Denle seguimiento Al precio Y miren Que no rompa Este mínimo Si el precio Se mantiene Por encima De este mínimo Chicos Ustedes ya saben Lo que va a pasar Puede ser Que baneen el stock Pero a partir de ahí Que nuevamente Se mantenga por encima Y pum 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 Take profit Entonces Darle seguimiento Porque son cosas Que pueden pasar ¿Ya? Recuerden No siempre vamos a buscar Una entrada A entrar Y el precio Se va a desarrollar A partir de ahí Pues no No siempre va a ser así ¿Ya? Entonces Hay que darle Su 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 debido Espacio Al precio ¿Ok? Entendido Dicen por ahí Ok Perfecto Dice Profe ¿Cómo identifico Un bloque Que sea válido O que me dé Indicios De un movimiento? Buena pregunta Dice por ahí ¿Cómo identifico Un bloque Que sea válido O que me dé Indicios De un buen movimiento? Normalmente Los bloques Yo recomiendo Dos importantes Lo voy a anotar ¿Ya? Sería Bloque superior Superior Y bloque inferior Ya Estos dos Así de simple ¿Por qué? Verán Se los explico Aquí rapidísimo Para que ustedes Lo puedan comprender Verán Bloque superior Y bloque inferior Aquí yo tengo Una zona de bloque Superior Este Obviamente Va a depender La temporalidad ¿No? Cinco minutos Ok Perfecto ¿Cuál sería El siguiente Zona de bloque? El de acá abajo Miren Sería básicamente Este bloque Inferior Inferior Y superior ¿Qué pasa? En el bloque Superior Tengo la caída Completa Que ya lo vieron ¿Verdad? Caída completa Ahí está En el bloque Inferior En el bloque Inferior ¿Qué tengo? Lo mismo Pero al revés Tengo El movimiento Completo A la alza Y acá tengo El movimiento Completo A la baja Ok Ya les voy a poner Otro ejemplo Chicos Denme un segundito Por favor Un segundito Ok Entonces Ahí chicos Para que lo tengan presente ¿Ya? Verán Antes que nada Ustedes tienen que tener en cuenta Cuál es la dirección Del precio Que viene ejerciendo Porque es lógico Chicos Es lógico Que miren ¿Cuál es la dirección Que hay una zona Que hay una zona de bloque En 15? Es un bloque perfecto Mira Si ves Aquí también es una zona De bloque perfecto En 15 Mira Si tuvo una caída Ya Pero se devolvió ¿No? Es normal Es lógico Porque estamos en un plano De retroceso Pero recuerden Para que lo tengan presente Una zona de bloque Sigue siendo fuerte O interesante Cuando el activo Se mantiene en tendencia Miren aquí ¿Ya? Cuando el activo Creo que no llegó No, no llegó Bueno, no importa Cuando el activo Se mantiene en tendencia Si viene cayendo el precio Los bloques Con mayor probabilidad De que se desarrolle La caída Por decirlo así Van a ser los bloques De arriba Los bloques superiores Siempre Siempre va a ser así En el caso De buscar las compras Vamos a tener en cuenta Los bloques de abajo ¿Ya? Porque normalmente Son los que el precio Reacciona a la perfección Mira aquí Zona de bloque Ahí está 15 minutos Y el precio A partir de ahí Pum Entrada perfecta Miren cuánto va Tremendo entrada 26 pips Y toda la subidota Que se pegó ¿Se ven? Entonces Es importante Primero Tener en cuenta La dirección Y la estructura Del precio Antes de identificar Una zona de bloque ¿Ya? ¿Quedó claro? Miren ahí reaccionó El boom mill Miren donde reaccionó En la zona Que les dibujé Y esta zona Está haciendo confluencia Con este bloque ¿Se ven? Open de la vela Del bloque Y zona de reacción Entonces el precio Ahí está Precio de entrada Entonces Bueno Bueno El spike Está pequeño Pero tocará De ver Cómo se va Desarrollando Este parece Que me está gustando Ya está queriendo Buscar la La pequeña reacción Miren cómo hace O cómo genera Un Una reacción Interesante Como lo hizo En el pasado ¿Se ven? Muy similar Entonces ¿Qué es lo que yo voy a buscar Aquí ahorita? Voy a esperar Y buscar Que el precio Rompa Este mínimo De aquí Cuando el precio Haga el rompimiento Chicos Les aseguro Que el precio Cae porque cae Si el activo Hace esto Pum Quiebre Esta cuestión Cae porque cae Mínimo hasta aquí Entonces A vigilar La zona Yo de momento Estoy aquí Vigilando zona Vigilando zona También aquí A ver si el precio Le da por empujar Nuevamente A la vez Aquí la verdad En el 25 Yo estaba esperando La continuación A la baja Pero ustedes ya saben Que el precio Hace lo que quieren Entonces Toca simplemente Esperar Aquí tengo una zona También de bloque Y se está manteniendo Por encima de la zona ¿Se ven? Entonces Toca ver Que hace el precio Más que todo Toca esperar Y en el 75 Ya tiene buen rato Acumulado 6 horas Plano acumulativo No sé Que vaya a pasar Ahora ¿Ok? Pregunto Chicos ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O hasta ahí Estamos claros? Dice Profe Pero a veces Rompe los mínimos Y se devuelve ¿Qué hacemos ahí? Rompe los mínimos Y se devuelve Ya Lo que tienes que hacer ahí O entender O darle seguimiento Por ejemplo Aquí como ahorita Tú dices No, pero es que aquí Yo tengo el mínimo Y el precio rompió Y luego sería la vuelta Ya Normalmente Lo que ocurre Es que el precio Va a buscar O va a recapitalizar Bueno En este caso Sería neutralizar Esto es lo que hace el precio Neutralizar puntos Ineficientes Esto es lo que hace el precio Neutralizar puntos Ineficientes Si ven la reacción Que tiene aquí En esta zona En este nivel Perdón Ya Vamos a ver en el pasado A ver que hay Que hay Que el precio Hizo Que el activo Reaccionara En ese nivel Vamos a ver Que hay por acá atrás Algo tiene que haber Miren Miren aquí Miren como este nivel Es muy importante En el pasado Nos dio una caída Súper fuerte Y cuando el precio Se mantuvo Por encima Del mismo nivel Miren Una subida fuerte Aquí tuvo Punto de apoyo Miren aquí Miren Punto de apoyo Y el precio Nos dio Una subida Enorme Ya ¿Cómo se lo conoce A esto? Fractalidad A esto se lo conoce Como fractalidad Entonces ¿Qué pasa? Si el precio En algún momento Les rompe la zona O se mantiene Por debajo Como ustedes Lo están planteando Lo que tienen que hacer Es simplemente Darle El seguimiento Adecuado Y buscar La reacción De precio Porque puede ocurrir Dos cosas Que el precio Se dé la vuelta Y continúe Con el ciclo O Que haga Un retroceso Profundo ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle seguimiento ¿Sí? ¿Quedó claro? Aquí tenemos ¿Cuántos? Este par de aquí Ustedes Si lo pueden operar Sin ningún problema Yo si les recomendaría Que operen El Volatility 25 Para los que están En plan de aprendizaje Recién Porque es un activo Que se mueve De manera relajada ¿Ok? En 15 minutos Miren la cantidad De pips Que habría De stop loss Hasta aquí Apenas 7 pips Miren Entonces se mueve Muy poquito O sea La cantidad de pips Que mueves Es poco ¿Ok? Claro Puedes aplicar Lo mismo Si Puedes aplicar Lo mismo Para el step Puedes aplicar Lo mismo Para el 51S Para el Volatility Para el 50 y 50 Para el volatility Para el step Todo lo que les estoy comentando Ahorita Ustedes lo pueden Aplicar en cualquier activo No me crean a mí Háganle el backtesting Al activo Y ahí se podrán Dar cuenta ¿Ok? Dice por ahí Profe Se me va la señal ¿Por dónde estoy? Disculpe Si lo tomo Como ¿Sí? Si lo tomo Como value Entonces Los other flows Ya tocados Dependrá De la zona superior Si Tendrías que revisar La zona superior Y la zona inferior ¿Cuáles son los Notajes mínimos Para los volatiles? Dependiendo del activo Que estés operando Por ejemplo En el Volatility 75 El notaje mínimo Es 0.001 Este es porque Se mueve muchísimo La cantidad de pips Es Es mucho Mira por ejemplo Aquí En 5 minutos De aquí hasta acá abajo Tengo 226 pips Y mira acá En 5 minutos Y acá En 15 Tengo apenas 7 pips Mira ¿Sí ves? Es porque se mueve diferente Entonces El notaje mínimo Es diferente Creo que si no estoy mal El notaje mínimo En el 25 Es 0.5 Si no estoy mal Creo Creo Si no estoy mal ¿Ya? Igual cuando recibo Lo Lo agregas Al MT5 Te sale El notaje mínimo ¿Ya? Este creo que pinta Una pequeña subida Pinta subida Ok Este también Parece que quiere subir ¿Ya? Chicos Preguntas Dudas O estamos claros Hasta ahí chicos Suelten las preguntas Chicos Es ahora o nunca Recuerden que la clase Está siendo grabada Chicos Y será subida Al canal de YouTube Para que ustedes La puedan revisar Y darle también El seguimiento Porque podríamos Mirar el step Aquello que está hablando Claro Vamos a ver el step Vamos a quitar Vamos a quitar el 75 ¿Ya? Vamos a poner Ese step Vamos a verlo Quedemos en 5 minutos ¿Ya? Vamos a ver Que está siendo este Ah ya 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 Vienen subiendo Vienen como ya vienen Queriendo el carajo Y parece que va a subir Ok El step Primeramente Viene cayendo fuerte Ok Este ya Yo ya lo había revisado La otra vez Y viene cayendo fuerte Su margen De caída Continúa fuerte Entonces por ejemplo En 15 minutos Me voy a quedar en 15 Ok Me voy a quedar en 15 Miren Aquí en 15 Yo tengo otra zona De bloque Que era exactamente Lo mismo Que yo les había planteado En el ejemplo ¿Si ven? Me voy a ir al 5 Para aplicar Gracias Ok Aquí me voy a ir Por ejemplo a 5 Voy a reacomodar El bloque Voy a reacomodar El bloque Justamente aquí Perfecto Entonces ¿Qué es lo que pasa? Observen El mismo escenario Similar Al que yo Nosotros En el B75 Para tomar Perdón En el 25 Y en el B75 Para tomar la entrada ¿Se acuerdan? Miren como se manifiesta De una manera similar Verán El step Aquí genera Aunque también puede ser Aquí arribita No hay ningún problema Aquí arribita ¿Ya? No hay ningún problema Pero Vuelvo y repito La importancia Es darle El seguimiento adecuado Vamos a poner el ejemplo Más claro posible ¿Ya? Miren Aquí el precio Acumula ¿Se ven? Todo este tramo Es acumulativo Y aquí el precio Efectivamente Si sale El precio Aquí efectivamente Si sale Con este Spike Entonces ¿Yo puedo hacer la entrada Aquí a arribar? Sí Primero Porque la cantidad De pips que mueve El step También es poco Creo que se mueve Hasta menos que el 25 O por ahí se van Bueno Por ahí se van Entonces se mueve Un poquito más Entonces miren aquí Puedo hacer la entrada 8 pips Stop loss Una entrada ligeramente arriesgada Profit Profit Precio de entrada Negativo Reacción Precio de entrada Negativo Reacción Y a partir de ahí Tengo la entrada Perfecto Movimiento fuerte Pero siempre Identificando la zona De bloque potencial Siempre Ya sea arriba O ya sea abajo Ok Segundo punto de entrada Vamos a poner acá abajo Ya Entonces miren Aquí el precio Yo ya veo Que testea Una vez Y dos veces A la zona De bloque Del pasado Ahí ¿Se ven? Entonces ¿Qué pasa A partir de ahí? Miren Sean observadores Con las velas El tamaño De la vela Y el cuerpo Y el cierre Se mantiene Por debajo Y fuerte De la vela anterior Una Dos Tres velas Miren Quiere fuerte Aquí Con este conjunto De tres Bueno De cinco velas Hace referencia Al tipo de patrón De continuación Que lo vimos En antes Hace referencia No es lo mismo Pero hace referencia Entonces Como aquí Yo estoy viendo Un ligero quiebre Y tengo Este Vela fuerte Tengo vela fuerte ¿Puedo buscar la entrada Aquí? Sí También puedo hacer La entrada aquí Y el stop loss Va a ir estructural Siete pips Para redondear O seis y medio Como lo quieras Poner Y mira Tengo una entrada Perfecta ahí Aquí Al cierre De esta vela Ahora Si no la logran Comprender De momento No pasa nada Miren aquí Tengo yo el mínimo Y tengo nuevamente El movimiento El descanso Y el quiebre Aquí se ve mucho más claro Entonces ¿Qué pasa? ¿Puedo buscar la entrada aquí? Sí Sin ningún problema Entro Stop loss estructural Seis pips Y a partir de ahí El movimiento Siempre tengo que esperar Hasta ahorita Y ya hemos Dieciséis pips Está más que perfecto Será una entrada muy buena Lo que yo marqué aquí Era Lo que yo tenía que vigilar Es decir Un nivel a vigilar Para ver si el precio A partir de ahí Continuaba Generando El pequeño quiebre Con la siguiente vela De formación O no Y efectivamente Lo hizo Y a partir de ahí Movimiento fuerte Es decir Es decir Es decir que Entrada Perfecto No me crean No me crean a mi chicos Háganle backtesting Y mañana me avisan Qué tal Ok Miren el 1.000 Sigue precio de entrada Sigue ahí Todavía medio necio Pero tiene pinta De que quiere trepar Ok chicos Se termina la sesión Y le dan El seguimiento Al 1.000 Verán que les estoy avisando Ojalá y no se vaya No se vaya Sin que ustedes Estén adentro Ok Ok Pregunto Quedó claro el ejemplo Del step Ese step Si es agresivo O sea Agresivo En movimiento Si Pero me refiero A que es relajado En la cantidad De pips Que mueve Si me voy a entender A eso voy Porque mira O sea Puede Tú dices No Cae durísimo Si está bien Mira Cae durísimo De aquí hasta acá Pero mueve pocos pips 24 pips A comparación De que Operes Un volatil 100 Un volatil 75 Si me explico Yo a eso voy No me refiero A la velocidad Con la que se desarrolla Un movimiento Sino a la cantidad De pips Que mueve Ese movimiento Ya Ok Perfecto chicos Muy bien Dice Se puede decir Que ahí en donde va Puede tener una reacción En la alza En este ove Nuevamente Si pudiera tener Aquí por ejemplo Si pudiera tener Una reacción No se descarta La reacción Porque voy a repitar El precio Puede darse la vuelta Para subir Y luego volver a caer Porque el flujo De órdenes Viene siendo bajista Pero Lo ideal Ya sería Ya no operarlo Lita Ya dejarlo ahí Nada más quieto Y buscar tal vez Otro activo Ya Eso es lo que yo creo Que el precio Puede generarnos Si Este me gustaría Que hiciera el izquierdo Cierra por encima Y buscaría Una entrada Aquí De 5 pips y medio Así la haría yo Mira Y me iría Y me iría Me iría Me iría No sé Creo que mínimo Mínimo Sería hasta acá arriba Aunque viene bajista Sería una entrada Riesgosa Porque el precio Viene bajista Entonces Trataría de buscar El retroceso Nada más Pero bueno Ahí toca De ver Cómo se desarrolla Y qué hace el precio ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta Chicos? ¿O estamos claros Hasta ahí? Los leo Chicos Los leo ¿Todo claro? ¿O tenemos Alguna duda Hasta ahí? Si me hubiera gustado La verdad Que el volatil T75 Nos hubiera dado Que sea el trofe O el crash mil Perdón El 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 boom mil Ya sea el boom mil O el crash mil Pero bueno Verán Denle seguimiento Que esto tiene una pinta De que ya mismo Pega El super spike ¿No? Denle seguimiento Chicos ¿Ok? Denle seguimiento Al activo Que no No se les vaya ¿Ok? Perfecto chicos Dice Nada que quiera el seguro Si así se pone chicos Es totalmente normal No se preocupen chicos Es normal A veces entramos Es pop-loss Se nos va A veces entramos Break-even Se nos va A veces entramos Super profit Es normal ¿Cómo haces para definir Los tp en los boom mil? Vaya en el boom mil Simple Siempre me voy Por los máximos Que el precio Genera Por ejemplo Este sería Como el tp general Ya Pero de ahí El 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 de parciales Sería este O sea De aquí hasta acá Son Mira Acá ya es bastante 65 pips Sería el take profit Y este sería el largo plazo ¿Ya? Miren Ahí estamos chicos Les dije Se los dije Chicos pongan un yo Con mayúscula Quien está Mega profit En el boom mil Antes de cerrar La sesión chicos Pongan chicos Pongan un yo Con mayúscula Quien está profit Ahora si En el boom mil ¿Ya vieron? Les dije Esto tiene pinta A que quiere venir Y boom Pegar el mega spike Ahí está Se los dije ¿Qué tenemos? Sesión Sesión Gratuita ¿Y qué? Operativa Chicos Y mega profit A ver chicos Los leo A ver chicos Los leo Quien está dentro Conmigo En el boom mil Pongan un yo Con mayúscula Chicos Solo un yo Con mayúscula A ver chicos Un yo Con mayúscula A ver los leo Boom mil Tremendo Spikes Temporalidad 5 minutos Chicos Aquí En sesión Gratuita Y Operando En vivo Como siempre Chicos Con toda La comunidad Que brutal Chicos Ok Perfecto Yo 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 Excelente Muy bien Chicos Ya saben Que toca Darle seguimiento Darle seguimiento Y Esperar Su desarrollo Recuerden Chicos Que para Confirmar Tenemos que Esperar Que el precio Rompa Y salga De ese máximo Para así Poder confirmar La subida Fuerte Y acá arriba Chicos Tranquilamente Si desean Pueden salirse O Esperar El desarrollo Completo Ok Este Todavía estamos En bremos Este Bueno Este no mande Nada Y acá Estamos En Análisis Nada más Ok Entonces Chicos Antes de que Se me vaya Les voy a dejar Por aquí Mi canal De YouTube Para que Ustedes Vayan Los que No sean Los que No están En Los que No están Suscritos A mi canal Chicos Este es mi canal Les voy a pasar El link Ok Para que Lo tengan Presente